que todo esto donde yo estoy pisando hoy vamos a conocer la segunda catástrofe natural más grande del mundo una destrucción masiva que hizo este coloso el nevado del ruiz también llamado el león dormido les mostraremos la ruta de cómo llegar desde manizales hasta romero tolima una ruta que pasa del frío extremo al calor extremo entenderemos por qué la naturaleza se le debe escuchar y se le debe de respetar ya que en segundos puede acabar con todo lo que hemos construido tan solo por un segundo imagínate tu pueblo imagínate tu ciudad completamente destruida no hay edificios no hay bancos las calles que conoces están completamente desaparecidas solamente estás tú esto fue lo que sucedió en armero tolima visitaremos también la tumba de omaira la cual dicen que es milagrosa la visitaremos en el día y también en la noche bienvenidos a esta primera parte la verdad detrás de la catástrofe de armero son las 6 y 45 de la mañana por acá hace tanto frío y están tan poderoso el frío que yo tengo mis guantes y son unos guantes gruesos y mis manos y casi que no la siguen fue parecen casi que no la siento aquí hace demasiado frío esta es la ruta que vamos a recorrer de manizales armero tolima supuestamente se demora casi cuatro horas pero yo me demoré casi ocho horas porque yo manejo muy despacio y sumándole esta ruta de armero y bagué y de bagué hasta manizales pero eso lo veremos en los próximos vídeos estoy por acá por el sector de maltería muy arriba de manizales por acá he notado que las vacas son como más peludas entiendo yo que de pronto para evolucionar al frío que hace por acá porque hace mucho frío miren la miren la que bonita es que es toda peludita miran esa negra miran también todo peludita pero lo curioso es que por acá miren el sol miren la luna y un frío tremendo parceros miren la vía parece poquito pero en serio que hemos andado harto salen por el sector del cable al bosque popular y ahí como si fueran hacia el nevado del ruiz por allá en la quinta porra eso que se ve por al manizales buenos días mi gente ya son las 7 de la mañana y a pesar de este sol que ustedes están viendo que pareciera que estuviera siendo mucho calor el frío es impresionante y eso que yo vengo con guantes todavía se alcanza a ver la luna que les mostré ahora bien en la lista paisajes naturales estos y son los propios el brillo que tiene la naturaleza por acá definitivamente tiene otro color se ve pero super viva se siente el cambio de la ciudad al campo aquí es la naturaleza la que manda la que brilla la que domina observen esa luna acerqué monos más guau aquí las vistas son pero súper espectaculares y eso que esto apenas es un aperitivo miren pues asómbrense con la maravilla del nevado del ruiz desde acá lo podemos ver súper cerca y en serio que me nacen tantas preguntas pero en este momento quedó tan asombrado con tanta belleza y verlo tan cerca y veo la tierra por acá tan fértil que es tan bonito todo como que un espectáculo que le ofrecía a uno pasar por acá de buena que si aún tenemos la luna también esto por acá es tan bonito que por un momento se me olvidaron todas las dudas que tenía acerca del nevado del ruiz y todo lo que pasó con armero solo quise disfrutar el momento admirar el nevado y caminar pero la aventura apenas estaba empezando y teníamos que continuar el viaje ya por acá estamos en el tolima el paisaje comienza a verse completamente diferente unos voladeros pero impresionantes parece plano pero eso es pura subida unas montañas super gigantes mucho más grandes y colosales que las que he visto viajando en caldas wow es muy muy bonito quedarse varado en cualquier lado es la mala pero por acá la re mala porque estas vías son muy solas no se encuentran así como mecánicos por ahí como en muchas otras vías que se desmonta llantas negocios esto por acá es de re solo miren esos voladeros aquí el paisaje realmente me ha dejado alucinado y mira esa cruz miren esa iglesia parece como la iglesia del terror no está como abierto vamos a mirar miren eso está aquí al pie de la carretera pero acá hay como un colegio no sé si sea un colegio abandonado que en serio parece la propia iglesia del terror bueno vamos a seguir nuestro camino ha dejado de estar haciendo tanto frío está haciendo mucho frío mucho frío ya por lo menos este sol calienta un poquito ya estaba saliendo el sol y miren como se puso la vía mera oscuridad esto es un frío que está haciendo y una observación parceros es que por acá no hay así como señalizaciones que le indiquen a uno hacia qué pueblo va o si se está acercando a la ciudad principal cuántos kilómetros faltan eso por acá tocas preguntando y otro detalle es que no observado espero nada nada de retenes así que por ese lado vía libre may llegamos al primer pueblito que es padua que es un corregimiento de herbeo tolima miren esta iglesia tan bonita y es como lo primero que lo recibe a uno del tolima desde caldas sin desviarse para ningún lado siguiendo la pura ruta es lo primero que uno llega porque el resto es pura vía y pura vía por acá ya empieza a ser un poquitico más de calor y uno descansa porque ese frío realmente estaba pero fuerte y un detalle que me pasa es que hay un resto de casa abandonadas pero un poco y unas que dicen se vende abandonadas también porque no sé tanta soledad tal vez parceros ando por acá en el tolima y si vieran quiero mostrarles algo miren este burrito mire y no sé si observan pero aquí ya quedan dos burros mirándose fijamente y se siguen mirando los burritos ve seguimos avanzando ya estamos aquí en fresno tolima parcerito no les puedo mentir ha sido un viaje largo pero una vez que llegan a los pueblos del tolima y el viaje se hace súper rápido a lo bien que nunca pensé estar por estos lares o bellas tierras tolimenses que me han demostrado lo poco que conozco colombia mai a los que se quieran venir a turistear por acá entre fresno y marita está este bañadero que es con agua natural pues por acá ya hace calor como les he estado diciendo y pues siempre es grande y tiene severo tobogán la entrada vale 4.000 para tu parte y hay otro detalle es que las vías acá tienen una de curvas parceros así que muy pilosos con esos frenos y a nadie para acá para que todo les vaya bien en el viaje parceros ya iba llegando a marquita tolima por esta vía para irme hacia acá pero vi este aviso que me llamó la atención dice cataratas de medina así inmenso y miren el muñequito de las cataratas y un camino parceros después de andar cinco kilómetros como empiedrados llegamos a las tales cataratas es como un eco parque pero da la impresión de estarán como abandonado la verdad tenía un concepto diferente de algo con agua que dijera cataratas como unas aguas así mensa entonces no sé bien para acá yo lo hago para que ustedes lo hagan si hubiera sido algo bacano y no lo hagan para que no pierdan el tiempo parceros resulta que es que esto es como la entrada esto es como un sendero ecológico y las cataratas pues no van a estar acá sino que están muy por allá adentro como los que les mostré en esta en estas fóticos esas son las cataratas la entrada de nueve mil y vale dos mil pesos el parqueo de la moto entonces como que eso ya es algo como que de pronto a los que les gusta ese parche no pero si de pronto van como de pasada como que mejor no perdí diez kilómetros viniendo para acá porque cinco kilómetros yendo hacia allá y cinco kilómetros de volviéndome para salir otra vez a la vía por ponerme curioso no no me pareció algo como tan entretenido va bien costoso tal vez les gustará la gente por acá pero no sé la vía es bien empiedrada hace bastante calor sino que el aviso es muy llamativo ya llegamos a machita tolima ya vamos a seguir para armero otro logro desbloqueado vamos avanzando bien las vías por acá ya son puro plano muy parecitas a las del valle y ya estamos que llegamos a armero estamos como hora y media así que no te desesperes mai aquí estamos en un parisiga esperando que nos den paso miren mucho calor lo importante es que ya falta muy poquito para llegar carceros llegamos a armero guayabal por fin para los que no sepan este pueblo se creció cuando llegaron todos los sobrevivientes de armero está haciendo un solazo fuertísimo acabamos de pasar como cinco parisigas hubo uno que me tocó pasarme y mucha gente me siguió pero por fin llegamos estamos a pocos pasos de armero como ya lo dije al principio armero guayabal es el lugar que adotaron las personas que quedaron sobreviviendo de armero ya que armero queda un poquito más adelante pero yo empecé a notar algo muy diferente en este lugar al principio pensé que era por el calor del día pero no este lugar es muy solitario de buena que parece como un pueblo fantasma el calor que hace aquí es tan grande que no lo puedo comparar ni siquiera con el de la pintada antioquia o con el de cali o con el de ningún lugar caluroso que yo conozca realmente es un calor súper fuerte golpeador para el que no esté acostumbrado y se supone que esta es una calle principal como a dos cuadras del centro adicional a eso también me di cuenta de algo observen los semáforos no funcionan estamos como quien dice en el centro como un parque más allá está la alcaldía quería mostrarles que los semáforos no sirven eso lo he estado notando en diferentes semáforos y los semáforos no sirven y es un pueblo bastante solo no se ve nada así como si fuera un desierto no tiene como una la verdad en este pueblo los de tránsito de mi ciudad se harían un festín poniendo multas porque por acá la gente no pone casco observen pues el man que va a pasar no se pone casco y lo peor una muchacha que pasa al lado del cai tampoco pone casco aquí nadie pone casco ni nada andan así sabroso vuelvo y le repito el calor que hace acá y bueno chica eso es una cosa fuerte también se observa en muchos lugares como este así como abandonados pero aún y con todo eso también hicimos un tour de comidas callejeras acá en el próximo vídeo lo verán y pues si usted quiere venir conocer ver de primera mano lo que yo le estoy mostrando para ver que yo no soy exagerado para que vean que realmente el calor que hace aquí es una cosa súper fuerte conseguimos el hotel más económico de armero guayabal y vamos a tener un vídeo para mostrarles cómo llegar y todo lo que ofrece les cuento que hace muchísimo muchísimo calor pero muchísimo sea un calor demasiado fuerte y pues aquí empieza la aventura porque después de que almorcemos ya es la una de la tarde nos vamos para armero y en armero la cosa es peor y almorzamos y ya nos vamos parmero pero es que el sol que hace es tan bravo tan bárbaro que yo quiero ensayar si si se puede evitar un huevo nada más tirándolo ahí como que no 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 se alcanzó a fritar o se piso está caliente qué lástima por el huevito bueno ahora sí vamos a armero ya llegamos armero un viaje bastante largo desde manizales pero desde acá ya podemos ver incluso se alcanzan a ver las ruinas que apenas empiezan así que aquí le damos inicio al vídeo de armero parceros en medio de una de las casas encontré lo que es un pedazo no sé si alcanzan a observar de la gaseosa y aquí de armero bueno acá entramos a otro es parceros ya estamos acá en el cementerio es toda miedo algo me pico lo curioso de ese sonido es que sólo lo escuché en la edición martes en la edición cuando estuvimos allá no lo escuché, realmente quedé pero impresionado, ustedes no van a creer todo lo que vivimos